El licenciado Gustavo Forastieri, sobrino del médico internista Salvador Forastieri de 86 años de edad, quien murió al recibir dos puñaladas en el pecho en un aparente intento de atraco en su vivienda consultorio ubicado en la calle Polvorín 5 de la ciudad colonial, resalta las virtudes que poseía su pariente. Las personas con necesidades económicas y que sufrían de ciertas dolencias o padecían de ciertas condiciones de salud iban a su despacho con dinero y sin dinero. Los que tenían el dinero les pagaban lo que ellos entendieran porque no le tenían una tarifa especial y los que no los examinaban por igual les daban la medicina gratuitamente y además le entregaban el dinero del pasaje para que retornaran a sus respectivos pueblos. De todas partes del país venían a su consultorio. Desde las 4 o las 5 de la mañana tú ibas y era una fila interminable de gente que muchas veces sobrepasaban las 100, 125 personas haciendo turno para consultar con él porque le tenían fe. Forastieri se ejerció la medicina por más de 55 años. Fue diputado por Salcedo, ahora hermana Zinrabali. Entre 1978 y 1972 era médico internista y se destacó por el servicio de la medicina comunitaria y servicio social. En cámaras, Jurel González, para Initeini, Joan Cotero.